Les saludamos desde Satoshi, en Venezuela. Hoy es 12 de julio. Yo soy Elena Cases. Más de 62.000 comerciantes de criptomonedas liquidados. Bitcoin cayó de la noche a la mañana a niveles tan bajos como 19.600 dólares por moneda. Perdió esta mañana un 3.72% para las últimas 24 horas y se cotiza cerca de su mínimo de 7 días seguidos, según datos de CoinMarketCap. La capitalización de mercado de la criptomoneda se ha desplomado desde la friolera de 1.27 billones en noviembre de 2021 a menos de 377.000 millones en la actualidad. En medio de la acción bajista del precio, más de 62.000 comerciantes fueron liquidados en el criptomercado, según sugieren los datos de CoinGlass. Se han liquidado más de 180 millones de dólares durante el mismo periodo. Los principales impulsores detrás de la acción bajista son la caída en picado de los volúmenes de negociación de criptomonedas, la presión de venta de los mineros y las altas expectativas de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Zhu Zhu, de Three Arrows Capital, rompe el silencio y acusa a los liquidadores de hostigamiento. El confundador del asediado fondo de coberturas Three Arrows Capital habló el martes por la mañana en Twitter, luego de casi un mes de silencio, sobre el futuro de las empresas conectadas a su negocio. Mientras las especulaciones giran sobre su paradero y el del cofundador Kyle Dives, Zhu tuiteó y cito, Lamentablemente nuestra buena fe para cooperar con los liquidadores se encontró con un cebo. Zhu hoy tuiteó capturas de pantalla de correos electrónicos que parecen ser de los abogados de Tría C. Argumenta que los acreedores no se involucraron en el proceso de liquidación y cito de nuevo, de buena fe. Más de 300.000 mineros ASIC de Bitcoin se desconectan. Los mineros de Bitcoin están jugando sus cartas para equilibrar la alta demanda eléctrica en Texas, Estados Unidos, donde una ola de calor los ha empujado a apagar sus equipos ASIC. Las autoridades estiman que a medida que aumente la temperatura, la demanda eléctrica podría llegar a colapsar el sistema. Tres compañías que operan granjas de minería en el estado de la estrella solitaria ya emitieron comunicados, Core Scientific, Riot Blockchain y Argo Blockchain. Los anuncios se hicieron ayer luego de que ERCOT, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, solicitara a la industria que disminuyeran su consumo eléctrico como precaución ante un posible incremento de la temperatura. El presidente de Texas Blockchain Association, Lee Bradshaw, le dijo a Bloomberg, cito, Hay más de 1.000 megavatios de carga minera de Bitcoin que respondieron a la solicitud de conservación de ERCOT, apagando sus máquinas para conservar energía para la red. Esto representa casi toda la carga minera de Bitcoin a escala mundial en Texas y permite que más del 1% de la capacidad total de la red se vuelva a colocar para su uso minorista y comercial. Un resumen de otras noticias relevantes. El dólar se recuperó frente a todas las principales economías del mercado desarrolladas y el euro se acercó a la paridad frente al dólar por preocupaciones de recesión. El interés abierto de futuros perpetuos de Bitcoin aumentó un 11% a 6.000 millones desde principios de este mes. Una investigación de Caico señala que esto se debe en parte a un aumento del 7.6% en los precios. Una encuesta llevada a cabo por el banco online N26 reveló que las españolas tienen un creciente interés por invertir en Bitcoin. 27% de ellas planea invertir en la criptomoneda este año y 3 de cada 4 planea duplicar sus inversiones durante 2022. El estudio indicó que las criptomonedas son el activo más popular entre las mujeres al momento de invertir. Incertidumbre en el precio de Bitcoin hunde a las acciones de empresas mineras. Hoot Aid, Manning Corp, Riot Blockchain y Marathon Digital Holdings tuvieron una caída entre el 10 y el 15% en sus acciones este lunes. De la mano con los cambios que viene experimentando el precio de Bitcoin desde la semana pasada. A mediodía de hoy el precio de Bitcoin estaba en 19.000 dólares con una variación a la baja en 24 horas de casi el 3%. El hash rate es 197 exahashes por segundo. Esto fue Elbit desde Satoche en Venezuela.